Es así, en camino Sí, estamos camino a encontrarnos con un nuevo entrevistado, una nueva entrevistada Exactamente, ¿por qué? Porque a partir de la semana próxima comienzan los conversatorios Ahí va, sí señor Conversatorios, Microscopías presenta, ¿sí? Los conversatorios con un montón de personajes de la literatura, de la cultura en general Sí, claro, claro, personas que tienen su obra Y también queremos descubrir un poquito más de la historia personal de cada uno de ellos Que tienen muy ricas Como ven, estamos circulando, seguimos en camino Martín, ¿esto cuándo va a salir? ¿Se sabe? Esto va a salir... ¡Qué pregunta! Esté atento, en breve, en las redes sociales Bien, bien, bien Nos vemos por ahí, un abrazo